Fon the top to the bottom, from the top I stop, at the core I forgot, in the middle of my thoughts taking far from my safety, pictures there, the memory won't escape me, but why should I care? From the top to the bottom, from the top I stop, at the core I forgot, in the middle of my thoughts taking far from my safety, pictures there, from everyone won't escape me, but why should I care? There's a place so dark, you can't see the end Bueno, hola amigos, este es mi nuevo tutorial y acá les voy a enseñar cómo montar imágenes ISO aquí en su computadora. Bueno, lo primero que tienen que hacer es bajarse un programa llamado Daemon Tools. El programa Daemon Tools te ayuda a montar imágenes y a crear unidades virtuales en tu disco, en tu PC. Para eso vamos a bajar el Daemon Tools, el link lo voy a dejar en la descripción del video, si lo quieren bajar y acertar este proceso. Primero abran su buscador y ponen Daemon Tools, como dice el archivo. Y bueno, van a homepage que dice Daemon Tools.cc y se abre la página. Bueno, vamos a esperar un poco. Bueno, acá estamos en la página Daemon Tools, en la página del archivo este. Tenemos el azul y el naranja, ustedes eligen. Ahora le dan a donde dice Downloads, le dan ahí, a la página, a la sección Downloads. Esperamos que cargue. Y bueno, aquí tenemos Daemon Tools, Free Downloads. Por standard, Daemon Tools, Leads. Y aquí tenemos la aplicación que es Elite. Bueno, lo bajan aquí, dan un clic donde dice Downloads, 4.35.6. Y bueno, les va a aparecer una página cuando le hagan un clic. la pagina de diskstools.com barra download barra daemon y bueno les va a aparecer esta pagina donde ustedes pesa 9,591,104 bytes ustedes la dan donde dice download les va a aparecer una ventana una pantenita donde dice si quieren guardarlo o ejecutarlo bueno ustedes lo guardan lo guardamos ustedes le piden que le va a pedir esos minutos de carga vamos a ver yo tenía por aquí el demon tools pero no sé si lo había guardado o lo había eliminado no me acuerdo así que habrá que esperar esto bueno ustedes lo guardan guardan todo eso y bueno no importa vamos a ver lo voy a ver yo lo tenía por aquí pero no importa ustedes bueno instalan todo eso de demon tools ustedes lo guardan todo y bueno cuando ya instalan todo eso les va a aparecer un consellito que es este ustedes lo abren ustedes lo abren les van a que cargue y luego le va a hacer un rayito aquí al lado de la obra si le dan clic derecho le doy a ofrecer este menú que es para crear su DVD y CD virtual ya bueno el mío ya está creado pero hay que actualizarlos y ustedes tienen para no que no hay media y ustedes están dando modo de imagen y bueno ustedes eligen el imagen ISO que tienen en su carpeta y bueno ustedes eligen cualquiera que ustedes tengan bueno yo tengo el del age of empires 2 el conqueror ser king el mío está dañado bueno está dañado el archivo que está medio chonga y bueno ustedes están haciendo todo ese proceso que tienen que hacer para montar esas imágenes para crear su unidad virtual mágicamente en su computadora bueno espero que les haya servido este tutorial y bueno apunten y comenten en los videos por favor muchas gracias y adiós gracias 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 gracias